Vamos a tratar un tema muy serio. El título de la conferencia es Sed fiel en esta vida que la justicia de Dios es inminente y exterminará lo futendo de este mundo. No es la finalidad de ponerlos histéricos y nerviosos. No es esta la finalidad. Pero con tanta dureza del corazón y actitud burlona yo no le voy a pedir nada irracional. Lo que de sí le voy a probar. Vamos a pedir a nuestro Padre del Cielo que en su gran bondad manda estos avisos que nos abra el corazón para que saque una buena conclusión de esto. Dice un texto de Juan Pablo II del mes de agosto el Papa hablando de Fátima ese gran devoto de Fátima que le fue salvada su vida la bala lo iba a matar y él mismo lo dice la Virgen desvió la bala. El Papa cayó pero se levantó y se curó. Fue el 28 de mayo y el año próximo enseguida el Papa fue a Fátima a dar gracias a la Virgen y a poner la bala al pie de la Virgen de Fátima la bala que le habían extraído del cuerpo. Oigan lo que dice el Papa en agosto de este año que las apariciones de María Santísima en Fátima comprobados con signos extraordinarios en 1917 forman un punto de referencia y de irradiación para nuestros hijos. Si el Papa mismo dice que las apariciones de la Virgen son para nosotros pueden ser para nosotros un punto de referencia o una irradiación para sacudir las conciencias y el Papa dice así María, nuestra Madre Celestial vino para sacudir las conciencias manda a conocer estos avisos del cielo para sacudir las conciencias y el Papa dice esta oración escuchemos la voz de la Madre del Cielo que la escuche la Iglesia que la escuche la humanidad entera porque María Santísima sólo quiere la salvación eterna de los hombres. Dirijamos a la Virgen de Fátima nuestros espíritus y recémoles así Madre del Cielo ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy del hambre y de la guerra líbranos de los pecados contra la vida del hombre líbranos del odio y el envilecimiento líbranos de la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios líbranos que se manifieste una vez más en la historia del mundo tu infinito poder de amor misericordioso que en tu corazón se revele a toda la luz de la esperanza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén les voy a aclarar que la iglesia siempre ha sabido distinguir entre revelación divina que nos viene de la palabra de Dios y revelaciones privadas revelaciones privadas son mensajes que Cristo o la Virgen dan a almas en particular la revelación privada tenemos que creer como fe divina el que no cree esto está ya fuera de la iglesia pero a las revelaciones privadas no somos obligados de creer pero tampoco dice la iglesia sería muy tonto si la iglesia donde tenemos la palabra de los papas temerarios despreciar estos avisos de Dios entonces que quede bien claro que estamos hablando de revelaciones privadas y todos sabemos que la revelación divina terminó con la del apóstol San Juan los mensajes nuevos no añaden nada nuevo a nuestra fe pero nos ayudan mucho a comprenderlo y a tomarlo como ciertos les voy a dar un ejemplo habló Jesús después de su resurrección y ascensión al cielo o se cayó para siempre la Biblia todavía hay palabras de Jesús después de la ascensión al cielo si a Pablo le dijo Saulo Saulo por qué me persigue Jesús habló a Pablo muchos años después hermanos las personas que quieran tapar la boca a Cristo diciendo que ya no puede hablar que tiene que callarse escúcheme si el mismo Jesús habló a Pablo por lo menos diez años después Jesús no ha dejado de hablar a almas santas o más pecadores para llamarle también pero Jesús no reveló a San Pablo algo nuevo un nuevo dogma no pero a los últimos apóstoles está revelado entonces que Jesús tiene el derecho a hablar quien asiste a la iglesia sobre el respeto que tenemos que tener sobre las revelaciones privadas porque no todo el mundo aprueba esto de las revelaciones privadas creemos que nadie puede ser más católico que el Papa y lo que el Papa aprueba creo que ningún católico puede desaprobarlo porque entonces está desaprobando lo que dice el Papa no somos una gente iluminada o que andamos con cosas de fantasías sino que andamos con los pies en la tierra como dice el Papa Pío XII pero con la cabeza en el cielo el Papa Benedito XIV dice aprobado por la iglesia ciertas revelaciones privadas aunque no se le deban tal de divinas no obstante se refieran a sentimientos de fe humana según las reglas de la prudencia una vez que estas revelaciones son probables y piadosamente creíbles con esto el Papa dice cuando una revelación está aprobada por la iglesia vamos a ver únicamente revelaciones aprobada por la iglesia el Papa Pablo VI dio un permiso en 1972 que ya no se prohíbe publicar y predicar revelaciones y profecía a un quien no tiene el primátum de la iglesia el Papa Pablo VI era muy respetuoso sobre esto y como muchos sacerdotes se pusieron a criticar al Papa dio un permiso y está si alguien lo quiere comprobar está en el operatorio romano del 29 de diciembre acto de la apostólica sede número 48 protocolo 16 si alguien quiere comprobarlo el Papa Pablo VI dio este permiso nosotros tenemos todo el derecho de predicar y tenemos todo el deber de creerlo al menos con fe humana cuando esas revelaciones están aprobadas por la iglesia el motivo de esta conferencia es este circulaba y creo que circula todavía un texto que se atribuye al padre Pío que lo habían titulado los tres días de tinieblas creo que muchos de ustedes lo han leído la gente me enseñó este texto y sabía que yo había tenido la suerte de conocerlo el padre Pío lo conocí y viví con él durante tres meses el padre Pío murió en 1968 para mí es imposible que el padre Pío personalmente haya escrito estos textos porque dice en el documento que viene a los Estados Unidos el padre Pío escribió hasta 1918 y ya para 1968 hasta su muerte no podía escribir segundo dicen que esto está garantizado por el Vaticano no es costumbre del Vaticano garantizar profecía que hablen de castigos esto estamos seguros que no es cierto pero si padre Pío no ha escrito esta carta quiere decir que el contenido de la carta responde a lo que el padre Pío muchas veces ha dicho a sus hijos espirituales entonces no importa mucho la forma la carta el contenido es bueno probablemente alguien lo oyó de la boca del padre Pío y lo escribió hermanos muchos santos no solamente el padre Pío muchísimos santos han anunciado desde tiempo muy remotos tres días de tinieblas en las cuales y es muy doloroso decirlo en las cuales la tres cuarta parte de la humanidad perecerán quedaría solo una cuarta parte con vida en lo único que no estoy de acuerdo con esta carta que circula de tres días de tiniebla es que dice que los días de tinieblas vendrán dentro del año mariano si Dios ha dado una fecha vamos a ver que si y no existen motivos de creer en los tres días de tinieblas los tres días de tinieblas le voy a dar a leer algunos textos verdaderamente las profecías más claras y famosas la la dijo la beata Ana María Taiji que vivió de 1779 al 1837 era una mujer extraordinaria y ella la abdicación del rey carlos cuarto rey de españa la caída de napoleón la fecha en que sería liberado el papa pio séptimo lo profetizó Ana María Taiji un día le pidieron oraciones para el papa león 12 que estaba agonizando y sin saber contestó Ana María el papa no morirá pero que se prepare monseñor francis su consejero porque él ha ofrecido la vida por el papa el señor ha aceptado su generoso ofrecimiento nadie sabía eso para sorpresa de todo al otro día el papa león 12 sale de la agonía de la coma y momento más tarde monseñor francis cae muerto y fue beatificado esta santa Ana María Taiji que predijo muchísimos ejemplos que hasta ahora se han verificado todos oye lo que ella dijo a propósito de los tres días de tiniebla dios enviará dos castigos uno en forma de guerra revoluciones y peligros originados en la tierra y otro enviado desde el cielo vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches nada será visible el aire se volverá pestilante nocivo y dañará aunque no exclusivamente a los enemigos de la religión durante los tres días de tiniebla la luz artificial será imposible solamente las velas arderán durante estos tres días de tiniebla los fieles deben permanecer en sus casas rezando el santo rosario y pidiendo a Dios misericordia todos los malos perecerán y en toda la tierra durante esta oscuridad universal con excepción de algunos pocos que se convertirán en otra visión vio la tierra envuelta en llamas fundiéndose numerosos edificios la tierra y el cielo parecían que estaban agonizando millones de hombres morían por el hierro unos en guerra otros en luchas civiles otros millones perecerán en los tres días de tinieblas a la prueba lo seguirá un renacimiento universal después de purificar al mundo y a su iglesia y arrancar de raíz toda la mala hierba nuestro señor operará un renacimiento milagroso triunfo de su misericordia y su mano poderosa volverá a imponer el orden donde es imponente el esfuerzo humano para darle más peso a estos textos quiero decir que todos los santos han dicho unánime que esto sucederá en este siglo o sea antes del año 2000 oye bien no estamos absolutamente hablando del fin del mundo eso nadie lo puede anunciar porque nadie sabe la fecha ni los ángeles del cielo estamos hablando como lo dijo la virgen en fátima de una gran purificación de este mundo que pasó en fátima la virgen apareció el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre y el 13 de junio dijo las siguientes palabras hija mía a Lucía Francisca y Jacinto esta guerra la primera guerra mundial era del año 1914 al 1918 era terrible hubo 8 millones de muertos la virgen decía en 1917 esta guerra está para terminar pero si el mundo no se convierte vendrá una segunda guerra más terrible bajo el reinado de otro papa o sea la virgen anunció la guerra de 1940 al 1945 y hubieron 70 millones de muertos en la segunda guerra mundial la virgen dijo esto en 1917 si el mundo no se convierte habrá otra segunda guerra mundial solo se comenzó a hablar de fátima en el 1938 cuando ya la guerra estaba por empezar siempre lo mismo los mensajes se creen cuando ya es demasiado tarde ahora todo el mundo va a fátima pero antes de venir la guerra era prohibido hablar de esto la virgen en un mensaje algo más horrible lucía ha dejado comprender lo que será yo le digo esto para que comprendan que no estamos hablando de un futuro muy lejos estamos hablando de algo que según lucía se verá en la segunda parte del siglo o sea entre 1975 y el año 2000 leímos ya el texto de Ana María Taiji ahora San Gaspar de Búfalo un fundador de los misioneros de la preciosísima sangre veamos lo que dice San Gaspar aquel que sobrevivirá a los tres días de tiniebla y de espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres no se ha visto nada semejante desde el diluvio Sor María de Jesús crucificado en 1878 religiosa carmelita fundadora del monasterio carmelita de Belén y recién beatificada por Juan Pablo II dice durante tres días de tiniebla las personas entregadas a sus caminos despravados perecerán de tal modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad esto quiere decir que todo aquel que en ese momento viva en pecado mortal perecerá solo quedarán los buenos y será un nuevo mundo el venerable padre Bernardo María Claus en 1849 religioso de la orden de los mínimos dice este azote se hará sentir en todo el mundo y será tan terrible que cada uno de los que sobrevivieren se imaginará ser el único que ha quedado y todos se arrepentirán y serán buenos este castigo será muy corto pero terrible mas antes de que sucedan estas cosas habrá hecho el mal tanto progreso en el mundo que parecerán que los demonios han salido del infierno tan grande será la persecución de los malos contra los justos que habrá que padecer un verdadero martirio las cosas llegarán al colmo pero cuando la mano del hombre no puede más y todo parezca perdido dios mismo pondrá su mano y arreglará las cosas en un abrir y cerrar de ojos como como de la mañana a la tarde felices los que sobrevivirán porque será realmente el reino de amor fraterno hermanos andamos ahora cien veces peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra con tanta juventud en droga el dinero fácil tanta corrupción se ha dicho que en Nueva York de cien mujeres que conciben un niño sesenta lo matan en el aborto solo cuarenta traen su niño al mundo y esto grita esto tiene que llegar al cielo porque el señor dice hay de aquel que toca uno de estos niños mejor sería que le ataran una piedra al cuello sor María Agarculi religiosa de San Agustín dice Jesús les reveló lo siguiente la noche del 13 de mayo de 1849 no puedo ya ahorrar al mundo el castigo tremendo que le está reservado entonces todos alzarán los brazos hacia mí y gritarán misericordia no teman no abandonaré la iglesia en esos días vendré en su ayuda las súplicas de mi madre serán escuchada entonces el señor le hizo ver las atrocidades que se cometerán en aquellos días las persecuciones contra los sacerdotes y el desprecio de todo lo sagrado los sacerdotes continuó Jesús no deben mezclar tanta ciencia humana con la enseñanza de mi doctrina deben renunciar a las vanidades y a la sabiduría del mundo y no querer imitar a los seglares en su conducta será sin duda doloroso de ver tantos conventos e iglesias profanadas pero Dios lo permite para bajar el orgullo hacer desaparecer todo lujo mundano y restaurar la sencillez en todo muchos sacerdotes llenos del espíritu profano ya no prestan atención al ejemplo y a las enseñanzas del papa habrá que parar esto en muchas casas religiosas no se conoce más el espíritu de sencillez y de oración cada uno busca la comodidad y como satisfacer su amor propio Dios está obligado a imponer un remedio para que se terminen estos abusos y se restableca el verdadero espíritu religioso las catástrofes serán espantosas pero por la intercesión de María mi madre serán abreviada el castigo será intenso pero breve cuando las cosas hayan llegado al paroxismo de la crueldad Dios intervendrá no teman es necesario llegar a tantos excesos vuestra única esperanza es la intersección de mi madre María sacerdotes y laicos deben reconocer que el orden no podrá ser establecido más que por la intervención de la madre de Dios y no por obra humana el castigo le abrirá los ojos a todos y florecerá nuevamente la devoción y vendrá un magnífico triunfo por la iglesia ahora un texto de María Julia yageni francesa esta señora vivió casi 100 años una madre y murió en el año 1941 Dice así vendrán estos tres días de grandes tinieblas sólo velas de cera benditas iluminarán durante estas tinieblas horrorosas una vela durará los tres días pero en las casas de los impíos no arderán durante estos tres días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias los rayos y centellas penetrarán las casas pero no apagarán las luz de las velas benditas los vientos tormentos y terremotos no apagarán estas velas una nube roja como la sangre atravesará el firmamento el estallido del trueno hará temblar la tierra y la tierra temblará desde sus cimientos el mar lanzará sus espumeantes olas sobre la tierra y la tierra se cambiará en un cementerio gigantesco la tres cuarta parte de la raza humana perecerá la crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial hermanos lo que es impresionante es que son personas que han vivido en países muy diferentes sin conocerse entre ellos y que todos anuncian lo mismo más reciente todavía y aprobada por la iglesia el viernes santo del 16 de abril del año mariano de 1954 comunicado de la santísima virgen escucha bien lo que digo y comunícalo a todos mi corazón está triste por los muchos sufrimientos que amenazan a este mundo la justicia de nuestro padre celestial está ofendida gravemente por la guerra cuando por todos los lados se hablará de paz y se firmará tratado de paz entonces está cerca el castigo los rusos y los americanos acaban de firmar un tratado de paz entre Corbacho y Reagan y Nicaragua acaba de firmar la paz con el presidente Reagan sigue diciendo la virgen y mientras hablan de paz preparan la guerra con instrumentos devastadores para aniquilar pueblos y naciones que nadie se deje engañar con lo que firman se deje innumerables escándalos llevan las almas a la ruina especialmente la de la juventud que se han entregado sin freno a los placeres del mundo que han llegado a degenerar en perversiones tremendas el mal ejemplo de los padres induce a las familias a escándalos e infidelidades en lugar de la práctica de la virtud y de la oración el hogar fuente de fe y de santidad está manchado y destruido severos son los castigos y azotes que Dios mandó y manda para hacer entrar a los hombres en razón pero los hombres se esfuerzan como fieras heridas y endurecen sus corazones contra la gracia de Dios y continúan viviendo en sus pecados el mundo ya no merece el perdón sino el fuego la destrucción y la muerte cerca está el azote para limpiar la tierra del mal la justicia divina reclama la satisfacción de tantas ofensas y maldades que cubren la tierra y no se puede tolerar más los hombres obstinados en su culpa no se vuelven a Dios la gente no se somete a la iglesia y desprecia a los sacerdotes por haber por haber muchos malos entre ellos que son causa de escándalo está cerca la ira de Dios el mundo estará invadido de grandes desgracias de revoluciones sangrientas de huracanes terribles de inundaciones de ríos y mares levanta la voz hasta que los sacerdotes de Dios presten oído a mi mensaje y avisen a los hombres que el tiempo está cerca y que si no se convierten a Dios con oraciones y sacrificios el mundo será se verá envuelto en una nueva guerra los dictadores del mundo gente infernal destruirán las iglesias profanarán la eucaristía y aniquilarán aniquilarán las cosas más queridas en esa guerra sin piedad será destruido mucho de lo que los hombres han edificado nube con rayos de fuegos y una tempestad de fuego pasarán sobre el mundo y el azote será el más terrible que se ha conocido en la historia de los hombres durará setenta horas o sea tres días los impíos serán aplastados y eliminados muchos se perderán porque permanecen en sus pecados entonces se sentirá el poder de la luz sobre las tinieblas las horas de las tinieblas están cerca yo me inspiro sobre el mundo y detengo la justicia de Dios de otra manera estas cosas se habrían realizado ya o sea en mil novecientos cincuenta y cuatro hacen falta oración y sacrificio que vuelvan a los hombres a Dios y a mi corazón inmaculado medianera de los hombres así al menos una parte del mundo se salvará propaga a grito estas cosas en todo el mundo como eco verdadero de mi voz hazlo saber porque ayudará a salvar muchas armas e impedir mucha destrucción en la iglesia y en el mundo texto con imprimato del obispo de España el padre Stavangobi es fundador del movimiento sacerdotal mariano es un movimiento basado en las apariciones de la virgen que la iglesia aprobó hay más de trescientos obispos y miles de sacerdotes que la virgen habla a los sacerdotes para prepararlo del castigo y es un texto de el reciente de tres o cuatro años y dice así la virgen habla hijo mío todas las angustias y tribulaciones aumentarán de día en día porque la humanidad redimida por mi hijo se aleja más de Dios cada mes más trapaza su ley el demonio de la lujuria lo ha contaminado todo pobres hijos míos cuán dejados están el espíritu de rebeldía contra Dios ha seducido la humanidad el ateísmo ha entrado en muchas almas y ha apagado toda la luz de la fe y del amor esos estragos rojos de que habla la Biblia leanla hijos porque son los tiempos de su actuación cuantos hijos míos ya son víctima del poder de Satanás incluso entre mis sacerdotes cuantos son los que ya no creen sin embargo permanecen aún en la iglesia como lobos vestidos de corderos que hacen perder una inmensidad de alma y a nadie oye nadie podrá detener la mano de la justicia de Dios que pronto se desencadenará contra Satanás y sus secuaces se prepara el momento de grandes invisibles tribulaciones si los hombres lo supieran quizás se arrepintieran pero no han escuchado mis mensajes no han hecho caso de mis lágrimas y mis maternales indicaciones dice la Virgen esos son momentos de emergencia estar en vela estén preparados porque mi corazón inmaculado triunfará todos los santos anuncian una terrible purificación de la humanidad dentro de este siglo dentro de la segunda mitad o sea dentro de los años treinta a más tardar la pregunta es esta tenemos una idea sobre la fecha ¿han dicho los santos algo sobre la fecha? la respuesta es sí veamos Santa Brígida en el año 1303 dice 40 años antes del año 2000 el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres cuando todo parecerá perdido Dios mismo de improviso pondrá fin a toda maldad la señal de estos eventos será cuando los sacerdotes hayan dejado el hábito santo y se vestirán como la gente común las mujeres como los hombres y los hombres vestirán como las mujeres San Anselmo en el siglo 13 dice hay de ti villa villa de las siete colinas Roma cuando la letra capa sea aclamada dentro de las murallas entonces 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 tu caída será próxima tus gobernantes serán destruidos ha irritado al altísimo con tus crímenes y blasfemias perecerá en la derrota y la sangre San Anselmo dijo esta profecía que hasta ahora se comprendió dijo cuando la letra capa que no existe en el alfabeto latino será proclamada dentro tus muros será el tiempo del castigo capa es carro pochilla el papa actual la letra capa sólo existe en el alfabeto polaco ahora se comprende esa profecía yo lo leí en roma en el periódico que hasta ahora se comprendía esta profecía otra profecía de San Vicente Ferrer esta profecía es muy famosa en el año 1350 advertir que vendrá un tiempo de relajación religiosa y catástrofe como no lo ha habido ni lo habrá en aquel tiempo las mujeres se vestirán como hombres y se portarán a su gusto y los hombres vestirán vilmente como las mujeres pero Dios lo purificará todo y regredará todo y la tristeza se convertirá en gozo otra profecía de San Juan Bosco el único que puso una fecha precisa estos textos lo pueden encontrar en el sueño número 71 de Don Bosco del sur vendrá la guerra del norte la paz Italia será sumida en la desolación Francia será castigada Roma conocerá el exterminio el papa tendrá que ahuyentarse habrá una lucha terrible entre la luz y las tinieblas cesa la oscuridad luce un sol espléndido la tierra está arrasada muchísimo han desaparecido el papa vuelve el pecado tendrá fin San Juan Bosco pone una fecha todo esto se iniciará o culminará antes de que aparezcan dos plenilunios en el mes de las flores el único mes de las flores es mayo en este siglo con dos lunas llenas es mayo de 1988 que por gran casualidad cae precisamente dentro del año mariano el primero de mayo y el 30 de mayo es luna llena y por gran casualidad en el año mariano le voy a dar a conocer otro texto que es de un polaco amigo personal del papa que predijo a Juan Pablo segundo que iba a ser papa él recibió de la virgen diez años pasado una profecía que son las más claras con fecha y todo la virgen le dijo que podría revelarla en el año 1986 ahora acaban de publicarse esto no es aprobada por la iglesia como las demás dice la profecía todo empezaría en Italia o sea Italia comenzará una revolución comunista todo empezará en Roma los comunistas tomarán el poder el papa tendrá que ahuyentarse del Vaticano Don Bosco lo dijo Pío X tuvo un día una visión donde vio un día el papa ahuyentarse de Roma esto está predicho por muchos santos este polaco se llama Gladyslao Vilmaki sigue así todo comenzará en Roma los comunistas tomarán el poder y el papa ahuyentará a Francia y después a Polonia será terrible casi todo profanado y matado el Vaticano totalmente destruido no quedará nada del Vaticano y él dice que Dios lo permite para expiar los pecados de ciertos papas del pasado que han dado muchos escándalos después dice dentro de los cuarenta días revolución en Francia Francia también será comunista que Francia es comunista y se siente circundado de países comunistas contra ataca invade a Checoslovaquia y a Polonia y empieza la guerra del comunismo como los rusos miran la rebelión de sus satélites los rusos contraatacan e invaden toda Europa y ahí tenemos lo que dijo Sor Lucía de las apariciones de Fátima que vendrá un breve momento que todo el mundo entero caerá bajo el comunismo por sólo unos pocos días toda Europa quedará comunista Italia Francia Polonia Alemania Portugal y España quedarán por unos breves momentos comunistas cuando la Rusia invade toda la Europa los chinos invaden a Rusia Mientras sucede esto los mismos rusos se rebelan contra la autoridad y él dice textualmente que Kovachú será asesinado por la venganza del pueblo que está cansado de ser comunista mientras que los chinos invaden los rusos los Estados Unidos entran en guerra porque los chinos invadieron Vietnam Taiwán Japón y los Estados Unidos para evitar esto invaden la China y en este momento estalla la guerra mundial cuando Estados Unidos invade a China sucede en Estados Unidos una guerra civil una terrible guerra civil mientras tanto Europa se reorganiza cae el comunismo en Europa dice él y todo Europa queda liberado del comunismo y atacan a los chinos los chinos por venganza hacen estallar juntos por accidente todos los misiles atómicos y él dice que será a las once de la mañana estallarán todas esas bombas atómicas y por el terrible choque la tierra quedará totalmente desequilibrada y le pasará una loca corta a través del espacio aquí los tres días de tiniebla esta es la explicación de los tres días de tiniebla según Vilmaqui no se podrá caminar porque no habrá equilibrio y esto dice durará tres días y tres noches igual que las profecías de los santos dice que la tierra estará como loca dice que todas las costas serán inundadas por el mar dice que Holanda Bélgica y parte de Polonia Miami desaparecerá del mapa Nueva York desaparecerá él ha dicho también que California Los Ángeles desaparecerá por un terrible terremoto los tres días solo con vela bendita se alumbrará lo mismo dice rezar el rosario quedarse en casa no salir por ningún motivo cuando el mundo amanece el cuarto día estará purificado quedarán cadáveres que no se pueden contar y quedarán solamente una cuarta parte de la humanidad regresará el Papa vendrá el famoso monasco francés anunciado por muchos santos recibirán el mundo y todos se convertirán y ya no habrá cesta ya no habrá protestantismo ni otra religión la iglesia será una santa católica reflorecerán las vocaciones y el corazón inmaculado triunfará hermanos esto esto es lo que anuncian los santos y almas privilegiadas en estos tiempos ustedes creen o no pero fue mi deber de conciencia no dejar estos textos escondidos sino publicarlo si son ciertos debemos prepararnos si todos estos santos se equivocaron nosotros no hemos perdido nada como podemos escapar de estos castigos hay modo de escapar todos los santos son unánimes y algunos han dado nuevo detalle en cuatro cosas primero vivir en estado de gracia todo aquel que vive en pecado mortal en ese momento ya no habrá tiempo de confesarse y morirá en esos tres días segundo tener en sus casas velas benditas el padre pío decía todos los hijos espirituales tengan comida y agua por tres días fósforos benditos el rosario a mano vivir en gracia de dios y la última cosa que reveló jesús a santa justina en polonia que todo aquel que venera con amor la imagen de jesús misericordiosa será ahorrado del castigo promesa de jesús bendeciré las familias donde esté mi imagen cualquiera que haya guardado con amor mi imagen santa será preservado del castigo y de la muerte hay gente de los antiguos hebreos que habían marcado su casa con la cruz de sangre del cordero pascual fueron preservado del ángel exterminador así en estos momentos tristes para aquellos que me hayan honrado exponiendo mi imagen yo los preservaré estos mensajes fueron revelados a santa justina y también a ana carmela carabelli que es la fundadora de los cenáculos por medio de estos cenáculos se salvarán muchas almas antes de que venga el castigo una santa italiana ha predicho un día Nicaragua y Cuba se unirán e invadirán toda América Central no antes de haber firmado un tratado de paz toda América Central será comunista hermanos estos cenáculos son queridos por la Virgen para prepararnos y para preservarnos para llegar a la conversión a muchos Lucía ha dicho que el año Mariano es la última oportunidad de la misericordia de Dios el último plazo y que si a este año Mariano el mundo no se convierte lo aplastará vamos a pedir a la Madre de Dios que nos siga protegiendo para que el Señor tenga misericordia de nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María purísima sin pecado concebida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que el Señor les bendiga vamos a tratar un tema muy serio el título de la conferencia es sed fiel en esta vida que la justicia de Dios es inminente y exterminará lo futendo de este mundo no es la finalidad de ponerlos histéricos y nerviosos no es esta la finalidad pero con tanta dureza del corazón y actitud burlona yo no le voy a pedir nada irracional lo que decir le voy a probar vamos a pedir a nuestro Padre del Cielo que en su gran bondad manda estos avisos que nos abra el corazón para que saque una buena conclusión de esto dice un texto de Juan Pablo segundo del mes de agosto el Papa hablando de Fátima ese gran devoto de Fátima que le fue salvada su vida la bala lo iba a matar y el mismo lo dice la virgen desvió la bala el Papa cayó pero se levantó y se curó fue el 28 de mayo y el año próximo enseguida el Papa fue a Fátima a dar gracias a la virgen y a poner la bala al pie de la virgen de Fátima la bala que le habían extraído del cuerpo oigan lo que dice el Papa en agosto de este año que las apariciones de María Santísima en Fátima comprobados con signos extraordinarios en 1917 forman un punto de referencia y de irradiación para nuestros hijos y el Papa mismo dice que las apariciones de la virgen son para nosotros pueden ser para nosotros un punto de referencia una irradiación para sacudir las conciencias y el Papa dice así María nuestra madre celestial vino para sacudir las conciencias manda a conocer estos avisos del cielo para sacudir las conciencias y el Papa dice esta oración escuchemos la voz de la madre del cielo que la escuche la iglesia que la escuche la humanidad entera porque María Santísima sólo quiere la salvación eterna de los hombres dirijamos a la virgen de fátima nuestros espíritus y recémoles así madre del cielo ayúdanos a vencer la amenaza del mal que tan fácilmente se raiga en los corazones de los hombres de hoy del hambre y de la guerra líbranos de los pecados contra la vida del hombre líbranos del odio y el envilecimiento líbranos de la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios líbranos que se manifieste una vez más en la historia del mundo tu infinito poder de amor misericordioso que en tu corazón se revele a toda la luz de la esperanza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén les voy a aclarar que la iglesia siempre ha sabido distinguir entre revelación divina que nos viene de la palabra de Dios y revelaciones privadas revelaciones privadas son mensajes que Cristo o la Virgen dan a almas en particular la revelación privada tenemos que creer como fe divina el que no cree esto está ya fuera de la iglesia pero a las revelaciones privadas no somos obligados de creer pero tampoco dice la iglesia sería muy tonto si la iglesia donde tenemos la palabra de los papas temerarios despreciar estos avisos de Dios entonces que quede bien claro que estamos hablando de revelaciones privadas y todos sabemos que la revelación divina terminó con la del apóstol San Juan los mensajes nuevos no añaden nada nuevo a nuestra fe pero nos ayudan mucho a comprenderlo y a tomarlo como cierto les voy a dar un ejemplo habló Jesús después de su resurrección y ascensión al cielo o se cayó para siempre la biblia todavía hay palabras de Jesús después de la ascensión al cielo si a Pablo le dijo Saulo Saulo por que me persigue Jesús habló a Pablo muchos años después hermanos las personas que quieran tapar la boca a Cristo diciendo que ya no puede hablar que tiene que callarse escúchame si el mismo Jesús habló a Pablo por lo menos diez años después Jesús no ha dejado de hablar a almas santas o más pecadores para llamarle también pero Jesús no reveló a San Pablo algo nuevo un nuevo dogma no pero a los últimos apóstoles está revelado entonces que Jesús tiene el derecho a hablar quien asiste a la iglesia sobre el respeto que tenemos que tener sobre las revelaciones privadas porque no todo el mundo aprueba esto de las revelaciones privadas creemos que nadie puede ser más católico que el Papa y lo que el Papa aprueba creo que ningún católico puede desaprobarlo porque entonces está desaprobando lo que dice el Papa no somos una gente iluminada o que andamos con cosas de fantasías sino que andamos con los pies en la tierra como dice el Papa Pío XII pero con la cabeza en el cielo el Papa Benedito XIV dice aprobado por la iglesia ciertas revelaciones privadas aunque no se le deban tal de divinas no obstante se refieran a sentimientos de fe humana según las reglas de la prudencia una vez que estas revelaciones son probables y piadosamente creíbles con esto el Papa dice cuando una revelación está aprobada por la iglesia vamos a ver únicamente revelaciones aprobadas por la iglesia el Papa Pablo VI dio un permiso en 1972 que ya no se prohíbe publicar y predicar revelaciones y profecía aún quien no tiene el primátum de la iglesia el Papa Pablo VI era muy respetuoso sobre esto y como muchos sacerdotes se pusieron a criticar al Papa dio un permiso y está si alguien si alguien lo quiere comprobar está en el operatorio romano del 29 de diciembre acto de la apostólica sede número 48 protocolo 16 si alguien quiere comprobarlo el Papa Pablo VI dio este permiso nosotros tenemos todo el derecho de predicar y tenemos todo el deber de creerlo al menos con fe humana cuando esas revelaciones están aprobadas por la iglesia el motivo de esta conferencia es este circulaba y creo que circula todavía un texto que se atribuye al Padre Pío que lo habían titulado los tres días de tinieblas creo que muchos de ustedes lo han leído la gente me enseñó este texto y sabía que yo había tenido la suerte de conocerlo el Padre Pío lo conocí y viví con él durante tres meses el Padre Pío murió en 1968 para mí es imposible que el Padre Pío personalmente haya escrito estos textos porque dice en el documento que viene a los Estados Unidos el Padre Pío escribió hasta 1918 y ya para 1968 hasta su muerte no podía escribir segundo dicen que esto está garantizado por el Vaticano no es costumbre del Vaticano garantizar profecía que hablen de castigos esto estamos seguros que no es cierto pero si Padre Pío no ha escrito esta carta quiere decir que el contenido de la carta responde a lo que el Padre Pío muchas veces ha dicho a sus hijos espirituales entonces no importa mucho la forma la carta el contenido es bueno probablemente alguien lo oyó de la boca del Padre Pío y lo escribió hermanos muchos santos no solamente el Padre Pío muchísimos santos han anunciado desde tiempo muy remotos tres días de tinieblas en las cuales y es muy doloroso decirlo en las cuales la trecuarta parte de la humanidad perecerán quedaría solo una cuarta parte con vida en lo único que no estoy de acuerdo con esta carta que circula de tres días de tiniebla es que dice que los días de tinieblas vendrán dentro del año mariano si Dios ha dado una fecha vamos a ver que sí y no existen motivos de creer en los tres días de tinieblas los tres días de tinieblas le voy a dar a leer algunos textos verdaderamente las profecías más claras y famosas la dijo la beata Ana María Taiji que vivió de 1779 al 1837 era una mujer extraordinaria y ella la abdicación del rey carlos cuarto rey de españa la caída de napoleón la fecha en que sería liberado el papa pio séptimo lo profetizó Ana María Taiji un día le pidieron oraciones para el papa león doce que estaba agonizando y sin saber contestó Ana María el papa no morirá pero que se prepare monseñor francis su consejero porque porque él ha ofrecido la vida por el papa el señor ha aceptado su generoso ofrecimiento nadie sabía eso para sorpresa de todo al otro día el papa león doce sale de la agonía de la coma y momento más tarde monseñor francis cae muerto y fue beatificado esta santa Ana María Taiji que predijo muchísimos ejemplos que hasta ahora se han verificado todos oye lo que ella dijo a propósito de los tres días de tiniebla Dios enviará dos castigos uno en forma de guerra revolución y peligros originados en la tierra y otro enviado desde el cielo vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches nada será visible el aire se volverá pestilante nocivo y dañará aunque no exclusivamente a los enemigos de la religión durante los tres días de tiniebla la luz artificial será imposible solamente las velas arderán durante estos tres días de tiniebla los fieles deben permanecer en sus casas rezando el santo rosario y pidiendo a Dios misericordia todos 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 los malos perecerán y en toda la tierra durante esta oscuridad universal con excepción de algunos pocos que se convertirán en otra visión vio la tierra envuelta en llamas fundiéndose numerosos edificios la tierra y el cielo parecían que estaban agonizando millones millones de hombres morían por el hierro unos en guerra otros en luchas civiles otros millones perecerán en los tres días de tinieblas a la prueba lo seguirá un renacimiento universal después de purificar al mundo y a su iglesia y arrancar de raíz toda la mala hierba nuestro Señor operará un renacimiento milagroso triunfo de su misericordia y su mano poderosa volverá a imponer el orden donde es imponente el esfuerzo humano para darle más peso a estos textos quiero decir que todos los santos han dicho unánime que esto sucederá en este siglo o sea antes del año 2000 oye bien no estamos absolutamente hablando del fin del mundo eso nadie lo puede anunciar porque nadie sabe la fecha ni los ángeles del cielo estamos hablando como lo dijo la virgen en fátima de una gran purificación de este mundo que pasó en fátima la virgen apareció el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre y el 13 de junio dijo las siguientes palabras hija mía a lucía francisca y jacinto esta guerra la primera guerra mundial era del año 1914 al 1918 era terrible hubo 8 millones de muertos la virgen decía en 1917 esta guerra está para terminar pero si el mundo no se convierte vendrá una segunda guerra más terrible bajo el reinado de otro papa o sea la virgen anunció la guerra de 1940 al 1945 y hubieron 70 millones de muertos en la segunda guerra mundial la virgen dijo esto en 1917 si el mundo no se convierte habrá otra segunda guerra mundial solo se comenzó a hablar de fátima en el 1938 cuando ya la guerra estaba por empezar siempre lo mismo los mensajes se creen cuando ya es demasiado tarde ahora todo el mundo va a fátima pero antes de venir la guerra era prohibido hablar de esto la virgen en un mensaje algo más horrible Lucía ha dejado comprender lo que será yo le digo esto para que comprendan que no estamos hablando de un futuro muy lejos estamos hablando de algo que según Lucía se verá en la segunda parte del siglo o sea entre 1975 y el año 2000 leímos ya el texto de Ana María Taiji ahora San Gaspar de Búfalo un fundador de los misioneros de la preciosísima sangre veamos lo que dice San Gaspar aquel que sobrevivirá a los tres días de tiniebla y de espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra porque de hecho el mundo estará cubierto de cadáveres no se ha visto nada semejante desde el diluvio Sor María de Jesús crucificado en 1878 religiosa carmelita fundadora del monasterio carmelita de Belén y recién beatificada por Juan Pablo II dice durante tres días de tiniebla las personas entregadas a sus caminos despravados perecerán de tal modo que solo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad esto quiere decir que todo aquel que en ese momento viva en pecado mortal perecerá solo quedarán los buenos y será un nuevo mundo el venerable padre Bernardo María Claus en 1849 religioso de la orden de los mínimos dice este azote se hará sentir en todo el mundo y será tan terrible que cada uno de los que sobrevivieren se imaginará ser el único que ha quedado y todos se arrepentirán y serán buenos este castigo será muy corto pero terrible mas antes de que sucedan estas cosas habrá hecho el mal tanto progreso en el mundo que parecerán que los demonios han salido del infierno tan grande será la persecución de los malos contra los justos que habrá que padecer un verdadero martirio las cosas llegarán al colmo pero cuando la mano del hombre no puede más y todo parezca perdido Dios mismo pondrá su mano y arreglará las cosas en un abrir y cerrar de ojos como de la mañana a la tarde felices los que sobrevivirán porque será realmente el reino de amor fraterno hermanos andamos ahora cien veces peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra con tanta juventud en droga el dinero fácil tanta corrupción se ha dicho que en Nueva York de cien mujeres que conciben un niño sesenta lo matan en el aborto solo cuarenta traen su niño al mundo y esto grita esto tiene que llegar al cielo porque el señor dice hay de aquel que toca a uno de estos niños mejor sería que le ataran una piedra al cuello Sor María Agarculi religiosa de San Agustín dice Jesús les reveló lo siguiente la noche del 13 de mayo de 1849 no puedo ya ahorrar al mundo el castigo tremendo que le está reservado entonces todos alzarán los brazos hacia mí y gritarán misericordia no teman no abandonaré la iglesia en esos días vendré en su ayuda las súplicas de mi madre serán escuchadas entonces el señor le hizo ver las atrocidades que se cometerán en aquellos días las persecuciones contra los sacerdotes y el desprecio de todo lo sagrado los sacerdotes continuó Jesús no deben mezclar tanta ciencia humana con la enseñanza de mi doctrina deben renunciar a las vanidades y a la sabiduría del mundo y no querer imitar a los seglares en su conducta será sin duda doloroso de ver tantos conventos e iglesias profanadas pero Dios lo permite para bajar el orgullo hacer desaparecer todo lujo mundano y restaurar la sencillez en todo muchos sacerdotes llenos del espíritu profano ya no prestan atención al ejemplo y a las enseñanzas del Papa habrá que parar esto en muchas casas religiosas no se conoce más el espíritu de sencillez y de oración cada uno busca la comodidad y como satisfacer su amor propio Dios está obligado a imponer un remedio para que se terminen estos abusos y se restableca el verdadero espíritu religioso las catástrofes serán espantosas pero por la intercesión de María mi madre serán abreviada el castigo será intenso pero breve cuando las cosas hayan llegado al paroxismo de la crueldad Dios intervendrá no teman es necesario llegar a tantos excesos vuestra única esperanza es la intersección de mi madre María sacerdotes y laicos deben reconocer que el orden no podrá ser establecido más que por la intervención de la madre de Dios y no por obra humana el castigo le abrirá los ojos a todos y florecerá nuevamente la devoción y vendrá un magnífico triunfo por la iglesia ahora un texto de María Julia yageni francesa esta señora vivió casi 100 años una madre y murió en el año 1941 dice así vendrán estos tres días de grandes tinieblas sólo velas de cera benditas iluminarán durante estas tinieblas horrorosas una vela durará los tres días pero en las casas de los impíos no arderán durante estos tres días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias los rayos y centellas penetrarán las casas pero no apagarán las luz de las velas benditas los vientos tormentos y terremotos no apagarán estas velas una nube roja como la sangre atravesará el firmamento el estallido del trueno hará temblar la tierra y la tierra temblará desde sus cimientos el mar lanzará sus espumeantes olas sobre la tierra y la tierra se cambiará en un cementerio gigantesco la tres cuarta parte de la raza humana perecerá la crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial hermanos lo que es impresionante es que son personas que han vivido en países muy diferentes sin conocerse entre ellos y que todos anuncian lo mismo más reciente todavía y aprobada por la iglesia el viernes santo del 16 de abril del año mariano de 1954 54 comunicado de la santísima virgen escucha bien lo que digo y comunícalo a todos mi corazón está triste por los muchos sufrimientos que amenazan a este mundo la justicia de nuestro padre celestial está ofendida gravemente por la guerra cuando por todos los lados se hablará de paz y se firmará tratado de paz entonces está cerca el castigo los rusos y los americanos acaban de firmar un tratado de paz entre Corbacho y Reagan y Nicaragua acaba de firmar la paz con el presidente Reagan sigue diciendo la virgen y mientras hablan de paz preparan la guerra con instrumentos devastadores para aniquilar pueblos y naciones que nadie se deje engañar con lo que firman innumerables escándalos llevan las almas a la ruina especialmente la de la juventud que se han entregado sin freno a los placeres del mundo que han llegado a degenerar en perversiones tremendas el mal ejemplo de los padres induce a las familias a escándalos e infidelidades en lugar de la práctica de la virtud y de la oración el hogar fuente de fe y de santidad está manchado y destruido severos son los castigos y azotes que Dios mandó y manda para hacer entrar a los hombres en razón pero los hombres se esfuerzan como fieras heridas y endurecen sus corazones contra la gracia de Dios y continúan viviendo en sus pecados el mundo ya no merece el perdón sino el fuego la destrucción y la muerte cerca está el azote para limpiar la tierra del mal la justicia divina reclama la satisfacción de tantas ofensas y maldades y maldades que cubren la tierra y no se puede tolerar más los hombres obstinados en su culpa no se vuelven a Dios la gente no se somete a la iglesia y desprecia a los sacerdotes por haber por haber muchos malos entre ellos que son causa de escándalo está cerca la ira de Dios el mundo estará invadido de grandes desgracias de revoluciones sangrientas de huracanes terribles de inundaciones de ríos y mares levanta la voz hasta que los sacerdotes de Dios presten oído a mi mensaje y avisen a los hombres que el tiempo está cerca y que si no se convierten a Dios con oraciones y sacrificios el mundo se verá envuelto en una nueva guerra los dictadores del mundo gente infernal destruirán las iglesias profanarán la eucaristía y aniquilarán las cosas más queridas en esa guerra sin piedad será destruido mucho de lo que los hombres han edificado nube con rayos de fuego y una tempestad de fuego pasarán sobre el mundo y el azote será el más terrible que se ha conocido en la historia de los hombres durará setenta horas o sea tres días los impíos serán aplastados y eliminados muchos se perderán porque permanecen en sus pecados entonces se sentirá el poder de la luz sobre las tinieblas las horas de las tinieblas están cerca yo me inspiro sobre el mundo y detengo la justicia de Dios de otra manera estas cosas se habrían realizado ya o sea en mil novecientos cincuenta y cuatro hacen falta oración y sacrificio que vuelvan a los hombres a Dios y a mi corazón inmaculado medianera de los hombres así al menos una parte del mundo se salvará propaga a grito estas cosas en todo el mundo como eco verdadero de mi voz hazlo saber porque ayudará a salvar muchas armas e impedir mucha destrucción en la iglesia y en el mundo texto con imprimato del obispo de España el padre Stavangobi es fundador del movimiento sacerdotal mariano es un movimiento basado en las apariciones de la virgen que la iglesia aprobó hay más de trescientos obispos y miles de sacerdotes que la virgen habla a los sacerdotes para prepararlo del castigo y es un texto de el reciente de tres o cuatro años y dice así la virgen habla hijo mío todas las angustias y tribulaciones aumentarán de día en día porque la humanidad redivida por mi hijo se aleja más de Dios cada mes más trapaza su ley el demonio de la lujuria lo ha contaminado todo pobres hijos míos cuán dejados están el espíritu de rebeldía contra Dios ha seducido la humanidad el ateísmo ha entrado en muchas almas y ha apagado toda la luz de la fe y del amor esos estragos rojos de que habla la biblia leanla hijos porque son los tiempos de su actuación cuántos hijos míos ya son víctimas del poder de satanás incluso entre mis sacerdotes cuántos son los que ya no creen sin embargo permanecen aún en la iglesia como lobos vestidos de corderos que hacen perder una inmensidad de alma y a nadie oye nadie podrá detener la mano de la justicia de Dios que pronto se desencadenará contra satanás y sus secuaces se prepara el momento de grandes invisibles tribulaciones si los hombres lo supieran quizás se arrepintieran pero no han escuchado mis mensajes no han hecho caso de mis lágrimas y mis maternales indicaciones dice la Virgen esos son momentos de emergencia estar en vela estén preparados porque mi corazón inmaculado triunfará todos los santos anuncian una terrible purificación de la humanidad dentro de este siglo dentro de la segunda mitad o sea dentro de los años treinta a más tardar la pregunta es esta tenemos una idea sobre la fecha han dicho lo santo algo sobre la fecha la respuesta es sí veamos Santa Brígida en el año mil trescientos tres dice cuarenta años antes del año dos mil el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres cuando todo parecerá perdido Dios mismo de improviso pondrá fin a toda maldad la señal de estos eventos será cuando los sacerdotes hayan dejado el hábito santo y se vestirán como la gente común las mujeres como los hombres y los hombres vestirán como las mujeres san anselmo en el siglo trece dice hay de ti villa de las siete colinas roma cuando la letra capa sea aclamada dentro las murallas entonces tu caída será próxima tus gobernantes serán destruidos ha irritado al altísimo con tus crímenes y blasfemias perecerá en la derrota y la sangre san anselmo dijo esta profecía que hasta ahora se comprendió dijo cuando la letra capa que no existe en el alfabeto latino será proclamada dentro tus muros será el tiempo del castigo capa es carro pochilla el papa actual la letra capa solo existe en el alfabeto polaco ahora se comprende esa profecía yo lo leí en roma en el periódico que hasta ahora se comprendía esta profecía otra profecía de san vicente ferrer esta profecía es muy famosa en el año 1350 advertir que vendrá un tiempo de relajación religiosa y catástrofe como no lo ha habido ni lo habrá en aquel tiempo las mujeres se vestirán como hombres y se portarán a su gusto y los hombres vestirán vilmente como las mujeres pero Dios lo purificará todo y regredará todo y la tristeza se convertirá en gozo otra profecía de san juan bosco el único que puso una fecha precisa estos textos lo pueden encontrar en el sueño número 71 de don bosco del sur vendrá la guerra del norte la paz Italia será sumida en la desolación Francia será castigada Roma conocerá el exterminio el Papa tendrá que ahuyentarse habrá una lucha terrible entre la luz y las tinieblas cesa la oscuridad luce un sol espléndido la tierra está arrasada muchísimos han desaparecido el Papa vuelve el pecado tendrá fin San Juan Bosco pone una fecha todo esto se iniciará o culminará antes de que aparezcan dos plenilunios en el mes de las flores el único mes de las flores es mayo en este siglo con dos lunas llenas es mayo de 1988 que por gran casualidad cae precisamente dentro del año mariano el primero de mayo y el treinta de mayo es luna llena y por gran casualidad en el año mariano le voy a dar a conocer otro texto que es de un polaco amigo personal del Papa que predijo a Juan Pablo II que iba a ser Papa él recibió de la Virgen diez años pasado una profecía que son las más claras con fecha y todo la Virgen le dijo que podría revelarla en el año 1986 ahora acaban de publicarse esto no es aprobada por la Iglesia como las demás dice la profecía todo empezaría en Italia o sea Italia comenzará una revolución comunista todo empezará en Roma los comunistas tomarán el poder el Papa tendrá que ahuyentarse del Vaticano Don Bosco lo dijo Pío X tuvo un día una visión donde vio un día el Papa ahuyentarse de Roma esto está predicho por muchos santos este polaco se llama Gladyslao Vilmaki sigue así todo comenzará en Roma los comunistas tomarán el poder y el Papa ahuyentará a Francia y después a Polonia será terrible casi casi todo profanado y matado el Vaticano totalmente destruido no quedará nada del Vaticano y él dice que Dios lo permite para expiar los pecados de ciertos papas del pasado que han dado muchos escándalos después dice dentro de los 40 días revolución en Francia Francia también será comunista que Francia es comunista y se siente circundado de países comunistas contraataca invade a Chezco Zelovakia y a Polonia y empieza la guerra del comunismo como los rusos miran la rebelión de sus satélites los rusos contraatacan e invaden toda Europa y ahí tenemos lo que dijo Sor Lucía de las apariciones de Fátima que vendrá un breve momento que todo el mundo entero caerá bajo el comunismo por solo unos pocos pocos días toda Europa quedará comunista Italia Francia Polonia Alemania Portugal y España quedarán por unos breves momentos comunistas cuando la Rusia invade toda la Europa los chinos invaden a Rusia mientras sucede esto los mismos rusos se rebelan contra la autoridad y él dice textualmente que Koba Chu será asesinado por la venganza del pueblo que está cansado de ser comunista mientras que los chinos invaden los rusos los Estados Unidos entran en guerra porque los chinos invadieron Vietnam Taiwán Japón y los Estados Unidos para evitar esto invaden la China y en este momento estalla la guerra mundial cuando Estados Unidos invade a China sucede en Estados Unidos una guerra civil una terrible guerra civil mientras tanto Europa se reorganiza cae el comunismo en Europa dice dice él y todo Europa queda liberado del comunismo y atacan a los chinos los chinos por venganza hacen estallar juntos por accidente todos los misiles atómicos y él dice que será a las once de la mañana estallarán todas esas bombas atómicas y por el terrible choque la tierra quedará totalmente desequilibrada y le pasará una loca corta a través del espacio aquí los tres días de tiniebla esta es la explicación de los tres días de tiniebla según Vilmaqui no se podrá caminar porque no habrá equilibrio y esto dice durará tres días y tres noches igual que las profecías de los santos dice que la tierra estará como loca dice que todas las costas serán inundadas por el mar dice que Holanda Bélgica y parte de Polonia Miami desaparecerá del mapa Nueva York desaparecerá él ha dicho también que California Los Ángeles desaparecerá por un terrible terremoto los tres días solo con velas benditas se alumbrará lo mismo dice rezar el rosario quedarse en casa no salir por ningún motivo cuando el mundo amanece el cuarto día estará purificado quedarán cadáveres que no se pueden contar y quedarán solamente una cuarta parte de la humanidad regresará el Papa vendrá el famoso monasco francés anunciado por muchos santos recibirán el mundo y todos se convertirán y ya no habrá cesta ya no habrá protestantismo ni otra religión la iglesia será una santa católica reflorecerán las vocaciones y el corazón inmaculado triunfará hermanos esto es lo que anuncian los santos y almas privilegiadas en estos tiempos ustedes creen o no pero fue mi deber de conciencia no dejar estos textos escondidos sino publicarlo si son ciertos debemos prepararnos si todos estos santos se equivocaron nosotros no hemos perdido nada como podemos escapar de estos castigos hay modo de escapar todos los santos son unánimes y algunos han dado nuevo detalle en cuatro cosas primero vivir en estado de gracia todo aquel que vive en pecado mortal en ese momento ya no habrá tiempo de confesarse y morirá en esos tres días segundo tener en sus casas velas benditas el padre pío decía todos los hijos espirituales tengan comida y agua por tres días fósforos benditos el rosario a mano vivir en gracia de dios y la última cosa que reveló jesús a santa justina en polonia que todo aquel que venera con amor la imagen de jesús misericordiosa será ahorrado del castigo promesa de jesús bendeciré las familias donde esté mi imagen cualquiera que haya guardado con amor mi imagen santa será preservado del castigo y de la muerte hay gente de los antiguos hebreos que habían marcado su casa con la cruz de sangre del cordero pascual fueron preservado del ángel exterminador así en estos momentos tristes para aquellos que me hayan honrado exponiendo mi imagen yo los preservaré estos mensajes fueron revelados a santa justina y también a ana carmela carabelli que es la fundadora de los cenáculos por medio de estos cenáculos se salvarán muchas almas antes de que venga el castigo una santa italiana ha predicho un día Nicaragua y Cuba se unirán e invadirán toda América Central Central no antes de haber firmado un tratado de paz toda América Central será comunista hermanos estos cenáculos son queridos por la Virgen para prepararnos y para preservarnos para llegar a la conversión a mucho Lucía ha dicho que el año Mariano es la última oportunidad de la misericordia de Dios el último plazo y que si a este año Mariano el mundo no se convierte lo aplastará vamos a pedir a la Madre de Dios que nos siga protegiendo para que el Señor tenga misericordia de nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María purísima sin pecado concebida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que el Señor les bendiga que el nos 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 Gracias.